Le enviamos un cariño a esto que dice más o menos a Ciprimón Pura Unión Legitimera, V.I.P. ¡No sé, gracias! ¡Uy! Pero saludos para la cría de parte de su compadre Rubén Martínez, el güero, saludos ¡Eh! ¡Dale peyote! ¡Sigue, sigue! ¡No sé, fuerte del río! ¡No sé, fuerte del río! ¡No sé, fuerte del río! ¡Sigue, sigue! ¡No sé, fuerte del río! ¡No sé, fuerte del río! ¡Sigue, sigue! ¡No sé, fuerte del río! ¡Sigue, sigue! En puerta para ustedes Dice a Ciprio Zapateles, Zapateles Pura Unión Legitimera VIP Pura Unión Legitimera Pura Unión Legitimera Pura Unión Legitimera VIP Pura Unión Legitimera 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 Pura Unión Legitimera